hola a todos aquí en un nuevo vídeo mi nombre es un tío y hoy vamos a un disque voy a decir que jugar bueno vamos a cuidar a un pez beta si ustedes tienen uno no sé si lo compraron en bucaramango porque alguien lo compré ya bucaramango es goldísimo bueno empezamos chicos a ver de aquí de primero debe tener agua agua como de cocina para que no debe tenerla de dos días porque puede ser un poco peligroso de un día porque puede ya sabe quiere poder pasar bueno sigamos con el vídeo y se movió traer un vaso para meterlo allí bueno chicos les recomiendo unos objetivos una taza para meter el agua sucia al pez no y meter al pez aquí porque yo ya lo traje y la decoración nada más sacarla y lavar la pecera y no demorar y la comida para por ser bueno agua reposada ahora sí empezamos bueno aquí empezamos un tatico digamos estos dos al agua debe tener las manos limpiados Chicos sacamos el peso patico lo tengo en mis manos lo he hecho aquí y aquí está muy obediente para que entonces aquí esto es lo que vamos a echar la agua sucia pongo todo esto vamos a esperar bueno sigamos aquí y te van unas he hecho todo esto ahora de segundo sacar toda la decoración listo de segundo de segundo chicos tirar la agua sucia de las heces del pez y de segundo debemos lavar la pecera porque mire como está un poco desociado me demorar media hora no un minutico para lavar ya lave la pecera como puede ser con jabón de losa y restrigarlo bien para que quede limpio ahora la tercera parte no la tercera parte no la tercera otsi se está echando todo el agua cocinando me cierro la puerta y ya ves que ya está un poco llena entonces echemos al pez con cuidado porque me hago me hago peligroso me hago me hago me hago me hago me 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 tengo lo he hecho a la pecera me echemos el agua porque sí para tener cuidado con el pez porque sí sí y ahí chicos terminamos a la pecera estoy utilizando claro una almohada porque mucha agua está en el piso bueno chicos y bueno voy a lavar de primero la decoración que está sucia y eso bueno chicos con todo ahí limpio ahora sí metemos la decoración para los peces metemos esto aquí las cestas que ya están lavadas pero tener cuidado porque son un poco duritas eso no sé por qué qué pasó pero no ahora sí ay no yo casi le golpea el pez entonces echamos las últimas decoraciones y bueno chicos y wala como quedó la pecerita espero que le hayan gustado suscríbete ay no perdón suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima bye bye